Agradecer a todos nuestros artistas locales que han participado de esta Peña del 24 de mayo, en las vísperas de este 25, en la que respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio han podido presentarse para toda la comunidad fueguina en esta Peña que fue realmente una variedad de danza, de música y de arte. Es muy importante que cumplamos con este aislamiento social obligatorio y mucho más importante que desde las diferentes áreas de la provincia podamos generar las propuestas para no tener que incumplir con esta norma. Así que desde la Secretaría de Cultura de la provincia, la propuesta fue precisamente que cada uno lo pudiera hacer desde su hogar y por eso, insisto, queremos agradecer enormemente a todos los artistas que han podido participar, que se han sumado a esta propuesta para que todos desde sus hogares puedan aprovechar todo su arte y puedan disfrutar de todo el talento fueguino. Aprovechamos también para invitar a toda la comunidad a visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura, Cultura TDF, tanto en Facebook como en Instagram para poder sumarse a todas las actividades que planteamos de manera cotidiana en la Secretaría y entonces enterarse de cuál es el movimiento artístico de la provincia y también sumarse a aquellas propuestas que resulten de su interés. La Secretaría de Cultura